... Correntinos y chaqueños se movilizan por la apertura del puente. Una caravana de usuarios correntinos y chaqueños del puente General Vergrano se movilizarán este viernes para reclamar la apertura sin restricciones del paso interprovincial. A través de una autoconvocatoria generada por redes sociales, un grupo de WhatsApp y otro de Telegram que en conjunto reúnen más de 380 participantes, la movilización pretende reiterar el pedido de chaqueños y correntinos que requieren el paso habitual por el viaducto. Se trata de una caravana que tendrá punto de concentración frente al exregimiento de Infantería 9 de Corrientes donde se reunirán participantes de ambos márgenes del río Paraná alrededor de las 8.30 horas. En resistencia, el sitio de partida será la rotonda de la avenida Sarmiento, informaron fuentes de la convocatoria. Es la cuarta manifestación en reclamo por los retenes y pedidos de permisos oficiales para ingresar a la provincia de Corrientes.